Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Vete junto a mí Pienso que tal vez mañana yo ya estaré viejos Muy lejos de mí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho No tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho No tengo miedo perderte, perderte después